fallece sebastián ferrat actor del señor de los cielos a pocos días para despedir el 2019 trascendió una noticia que entristeció al mundo del espectáculo se trata de la partida del intérprete de 41 años de edad el pasado domingo 29 de diciembre sebastián ferrat abandonó este plano terrenal a causa de una terrible bacteria la cual se albergó en el actor luego de que éste consumiera carne de puerco en estado de descomposición el histrión nacido en mexicali el 17 de septiembre de 1979 se rumora que pasó tres meses en estado grave y en un aparente coma por una afección cerebral el recordado por su participación en la tercera y cuarta temporada del señor de los cielos donde le dio vida al villano juan antonio el marcado se encontraba internado en un hospital en su ciudad natal desde hace meses sin que sus amigos hayan podido verlo ya que su familia decidió mantener en completa privacidad los detalles sobre su salud vale mencionar que la enfermedad que arrebató la vida al artista es una infección ocasionada por el parásito taenia solium también conocido como tenia del cerdo que vive en el intestino delgado de los seres humanos comúnmente tras la ingestión de carne de cerdo infectada y mal cocinada la cisticercosis porcina no solamente se contrae por comer carne de cerdo cruda también por malas prácticas de higiene al cocinar alimentos además las personas que viven con alguien infectado corren con un alto riesgo de adquirir los parásitos ferrat forjó una carrera sólida en el campo de las artes escénicas aunque no creció en las pantallas durante su niñez cultivó su talento durante la adolescencia en el 2001 debutó en reconocidas series como a cada quien su santo y lo que callamos las mujeres producciones de la cadena tv azteca en esa misma productora televisiva integró el elenco de las telenovelas se busca un hombre monte cristo mientras haya vida y entre el amor y el odio pero definitivamente el reconocimiento llegaría a él tras participar en las series las buchonas el vato y la más exitosa el señor de los cielos precisamente por ese papel de villano desalmado era reconocido en eeuu y varios países de américa latina donde se transmitió la serie el deceso del actor se conoció por medio de mensajes de twitter de algunos de sus colegas entre ellos alejandro sandí compañero de ferrat en el señor de los cielos un abrazo grande hasta el cielo mi querido sebastián ferrat hasta siempre fue el mensaje de sandí el actor y amigo de sebastián pereck luken también lamentó su muerte y le dedicó un mensaje de mis primeras obras de teatro fue contigo amigo yo 17 y tú 19 mexicali volvimos a encontrarnos en méxico viviendo nuestros sueños hoy me entero de tu partida con mucho dolor luz en tu camino y gracias por todo lo compartido te quiero de ep escribió el look en en redes sociales ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas